Bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia, efectivamente ya vamos cuatro meses de este gobierno municipal que es menester dejar claro que es un gobierno de continuidad a la anterior administración en cabeza de Andrés Fabián Hurtado y efectivamente entonces muchas de las gestiones han tenido esa misma forma, esa misma continuidad y es por eso que hoy se han venido realizando algunas denuncias, se han venido haciendo algunos seguimientos a muchas de las obras que quedaron inconclusas desde la administración anterior y que no han tenido una claridad jurídica, por ejemplo, en esta administración, hablemos por ejemplo del puente de la 60 que ya se inicia un proceso de incumplimiento con el contratista desde noviembre del año pasado pero a hoy, en este momento, a esta hora, no hay una claridad por parte de la administración municipal de qué va a hacer si va a liquidar el contrato, si lo va a sesionar, que es lo más probable que se lo sesione a otro contratista que tenga la misma afinidad que el que actualmente ha venido incumpliendo o que lo vaya a liquidar o qué va a hacer como tal con el contrato no se ha tenido la claridad, eso es lo que le exigimos, por ejemplo, a la administración municipal y cosas como esas, digamos, que hemos venido analizando nosotros hemos visto que es una administración municipal que se ha encargado de generar mucha bulla mediática mucha estrategia, digamos, de marketing pero de fondo aún seguimos con sendas preocupaciones con los problemas principales de la ciudad el problema del agua, el problema de los elefantes blancos, el problema de la seguridad y eso es justamente lo que nosotros hemos venido realizando desde el Consejo Municipal de Ibagué nosotros en este primer periodo de decisiones ordinarias que fue entre enero y febrero presentamos cuatro proyectos de acuerdo, dicen que la oposición solo critica y no propone nosotros presentamos cuatro proyectos de acuerdo, hicimos tres debates de control político y hemos venido realizando una serie de advertencias y denuncias a esta administración municipal Consejal, precisamente en estos meses que ha estado usted, ¿ha sentido que hay gobierno, que hay alcaldesa en la ciudad de Ibagué? Bueno, pues digamos que desde la institucionalidad es natural que uno diga, pues si hay una alcaldesa que uno sienta más allá que se vea identificado, representado, que se sienta conforme con las decisiones que se han venido tomando o no definitivamente también hay una situación interna dentro del gabinete, inclusive supimos que se hace en el último Consejo de Gobierno una pregunta al gabinete y dentro de la pregunta le preguntaba cuál era su jefe y la mayoría del gabinete decía que el jefe era hurtado y no la alcaldesa Joana Aranda entonces justamente situaciones como estas es la que nos dicen que internamente no se sabe a quién responderle, no se sabe a quién hacerle caso y eso justamente refleja una deslegitimidad por parte de la alcaldesa de la ciudad de Ibagué que los mismos funcionarios no saben si la jefe es ella o es él y justamente ese tipo de cosas no son buenas, no son nutritivas para unos buenos ejercicios de independencia pero sobre todo de gobierno para la ciudad de Ibagué Preocupa que cuando hay tantos problemas de corrupción, de falta de empleo, inseguridad y otros más que están sucediendo elefantes blancos como lo que usted ha señalado y la administración esté preocupada haciendo encuestas de cómo el alumbrado público como quieren el alumbrado público de Navidad cuando falta mucho tiempo para llegar allí o hablar de las fiestas cuando estamos en otro problema más grave Sí, no, total, total, Ibagué necesita respuestas fundamentales nosotros debemos reconocer que han habido unos aciertos y que la gente también lo sienta nosotros no podemos tampoco reconocer cuando la gente siente, percibe cosas positivas en la ciudad la gente, y lo hemos escuchado, ha visto que se han, por ejemplo, mejorado algunas calles, algunas vías de la ciudad de Ibagué eso es lo que se debía hacer, o sea, eso es lo básico que uno debe exigir justamente a las administraciones pero estas cosas, si bien es cierto, es bueno reconocerlas también es bueno que cambiamos el chip dentro de lo público y es que aquí debemos desvelar porque se resuelvan las principales problemáticas de la ciudad y que se esté a la altura, que no solo sean discursos, que no solo sean shows, digamos, mediáticos sino que sean respuestas hoy nosotros estamos recibiendo el Plan de Desarrollo Municipal este Plan de Desarrollo Municipal nos va a permitir conocer cuál es la visión de esta administración cuáles van a ser las metas que va a cumplir esta administración y sobre ese Plan de Desarrollo Municipal es que nosotros, desde el Consejo Municipal efectivamente vamos a realizar un control político en el que vayamos a identificar cuáles han sido las metas que se están cumpliendo y cuáles son las metas que no hoy digamos que podemos hablar es a partir de la percepción pero ya desde que se apruebe el Plan de Desarrollo que va a ser ahorita en mayo ya vamos a hablar es a partir de las cifras de ejecución de ese Plan de Desarrollo que es básicamente lo que prometió la administración municipal la alcaldesa Giovanna Aranda para cumplir durante estos cuatro años dentro de su periodo de gobierno ¿Qué se siente usted como denunciante de un hecho donde está por ejemplo todavía la publicidad de la anterior administración que es prohibida desde el 1 de enero y esta administración no ha hecho nada? ¿Qué se siente usted como denunciante? Nosotros inclusive interpusimos un requerimiento a la administración municipal para que se cumpliera con la ley Chao Marcas de gobierno esta ley establece que no puede existir en la ciudad ningún tipo de ley de vallas de publicidad en instituciones públicas se haga referencia a algún servidor público o algún lema de gobierno si bien es cierto, esas vallas se pusieron el año pasado muy bien usted lo dice, desde el 1 de enero ya todo eso debía desmontarse y hemos visto muchos retrasos por parte de esta administración para que se desmonte inclusive sentimos que si no hubiésemos interpuesto ese requerimiento no lo hubiesen desmontado nosotros ponemos el requerimiento para que se desmontaran las del parque deportivo bueno, las que vemos en, por ejemplo, las que hay en el estadio las que vemos en distintos lugares de la ciudad y ya se han venido desmontando unas de ellas digamos que las del parque deportivo se desmontaron pero aún hay unas placas que ahí se encuentran dentro del parque deportivo creo que también ya volvimos a hacer el requerimiento para que se desmontaran no por capricho, sino porque es lo que la ley dice porque es lo que justamente está en una consigna legal entonces, estamos haciéndole seguimiento nos responden que le están haciendo el inventario a todas estas vallas para posteriormente hacerle el desmonte correspondiente Concejal, ¿cómo se siente usted en el cabito ibaguereño? ¿sigieron las expectativas que usted tenía antes de llegar a la corporación? Bueno, nosotros llegamos con una consigna y es devolverle la confianza a la ciudadanía cuando uno habla con la gente, dice que no confían en los concejales que ahí en el consejo no pasa nada, que ahí no así hace nada que todo se vende, que todos al final van y se acomodan con la burocracia que le puedan brindar y justamente eso fue lo que nosotros quisimos llegar a demostrar que no nos podían tildar a todos de la misma forma que no todos llegamos allá a acomodarnos a mangualarnos con la administración de turno sino que llegamos a hacer un trabajo un trabajo, si bien es cierto, hoy yo estoy declarado de oposición pues un trabajo que también permita tener la altura de reconocer los aciertos pero de denunciar con vehemencia las irregularidades y es lo que hemos venido a realizar no es fácil, claramente, porque dentro del cabildo municipal hoy somos minoría, pero siempre lo hemos dicho somos mayoría con la gente, con la ciudadanía en las calles y esa consigna nadie nos lo va a quitar y no vamos a permitir que se pierda la esperanza de la ciudadanía la gente necesita efectivamente respuestas de hoy quienes estamos dentro de los espacios públicos y como servidores públicos y es eso hoy lo que nosotros tenemos que mostrar a la ciudadanía que sí hay políticos que lo hacemos con vehemencia con transparencia, con coherencia, con determinación y que tenemos muy claros los principios por los cuales fuimos elegidos para estar en ese tipo de espacios y que con esos principios pues vamos a tomar cada una de nuestras acciones y decisiones Concial, por otro lado parece que ha disgustado mucho el trabajo que ha venido haciendo usted al punto que no le ha respondido a la administración pero ha respondido al que se considera jefe de esta administración Sí, totalmente hace unos días salió a hacer unas afirmaciones donde me tildaba de delincuente, terrorista justamente Andrés Fabián Hurtado afirmaciones que yo ya puse en conocimiento de la fiscalía le interpuse una denuncia por calumnia estamos organizando una acción de tutela que la vamos a presentar en las próximas horas ya la coronel Sandra Liliana salió a desmentir estas afirmaciones porque decía él en esa entrevista que había información de inteligencia a la policía que me habían cogido en flagrancia haciendo un tema de papas bombas bueno, eso fue una historia traída no sé de dónde y no sé cómo se le ocurre decir ese tipo de cosas y ya la coronel Sandra Liliana lo desmiente dice que no hay ningún tipo de investigación ningún tipo de información de inteligencia ni nada por el estilo y bueno, pues efectivamente eso es lo que evidencia es que les estamos incomodando que la labor que hoy estamos viniendo a realizar desde el consejo municipal ha generado esa incomodidad para que den este tipo de respuestas que me sorprenden aún digamos que nosotros estamos analizando por qué dijo eso y por eso es que hemos alertado a todas las autoridades para que también puedan ser garantes de la protección de nuestra vida también porque hoy nosotros también responsabilizamos a Andrés Fabián Hurtado de cualquier tipo de situación que se presente contra mi vida, contra mi familia, contra mi equipo contra las personas con las que trabajamos con este tipo de causas y de procesos eso es lo que nos generó como también mucha preocupación es que ese tipo de declaraciones a uno le ponen una lápida prácticamente porque no deja de ser un líder político que tiene muchos adeptos también que tiene mucha gente que le crea de manera ciega y que si me ven por ahí entonces como el líder político dijo que yo era X entonces que empiecen a tildarme como X también y que efectivamente puedan poner en riesgo la integridad personal de hoy quien está haciendo la labor de oposición en el Consejo Municipal de Iogué como lo es Andrés Zambrano ¿Por qué cree que el exalcalde sale con esa mentira tamaña mentira para desprestigiar a alguien? ¿Qué cree que se sacó? Dos cosas Primero, que le dolió en el alma seguramente lo que hicimos con el Puente de las 60 nosotros fuimos y de manera creativa creamos una canción de cumpleaños a este elefante blanco empezamos a exigirle desde el fallido Puente de las 60 respuestas a la Administración Municipal respuestas por qué iba a pasar con ese proceso contractual y se dejó llevar seguramente no se controló bueno, no sé qué pasó pero es gravísimo lo que dijo gravísimo y nosotros por eso iremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para que efectivamente deba hacer lo que jurídicamente tendría que hacer para rectificarse en la información que dio Andrés Fabián Hurtado y bueno, pues también eso lo que nos deja pensar es y nos permite analizar es qué pasó o sea, qué hay en el fondo de ese tipo de acusación o sea, qué representaría eso si quiere volcar la opinión para que quizá la gente entonces ahora que me vea como que me deslegitime entonces me diga hoy terrorista o quiere que de pronto se pueda esto llevar quizás a que se me afecte mi integridad física o sea, cuál es el trasfondo eso aún no lo sabemos pero seguramente vamos a activar todas las rutas de protección pero también todas las rutas jurídicas para que esto sea esclarecido Gracias Gracias Gracias